hola mis amigos de la huerta bienvenidos al canal mi nombre es jorge y hoy vamos a hablar de qué podés plantar en febrero y marzo esto no es una regla exacta o sea podemos sembrar febrero marzo e inclusive muchas cosas también en el mes de abril como un poquitito tardío y vas a cosechar igual así que no desesperar tranquilo en el caso de las que van hacia arriba en esta época la luna no es tan importante por ejemplo de las lechugas pero si sigue siendo muy importante en las que van para abajo como en el caso de los rabanitos y la zanahoria pero antes de empezar con esto voy a mostrar miren la cosecha que estoy teniendo de una planta de chaucha japonesa esta es impresionante ya es la segunda vez que le estoy sacando acá hay como 5 kilos de chaucha y realmente me quedan chauchas por juntar acá pueden ver adentro si vemos acá donde ahí tenemos realmente este año como en algunas cosas nos perjudicó un montón el año en otras nos benefició esta planta me demuestra que le gusta mucho la temperatura así que la podemos usar para algo de cobertura miren cómo se van por arriba de los alambres por todos lados así que si tenés algún lugar como para cubrir lo podés hacer tranquilamente con una planta de chaucha japonesa bueno acá me anote vamos a hablar hoy de lo que podemos plantar en el hemisferio sur y norte en el mes de febrero marzo y abril manga 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 o abejorro como le dicen muchos bueno vamos a empezar con el hemisferio sur acelga de tronco blanco sea de penca blanca la acelga de penca blanca la acelga de penca verde guardarla para plantar más allá por agosto septiembre así que eso es lo único que voy a aclarar en este caso todo lo que es huerta voy a hablar ahora en febrero acelga de penca blanca achicoria apio arvejas berro cebollas cebollas de verdeo hay varias cebollas que se pueden hacer la siembra para trasplantar ya por junio julio coles casi la mayoría desde brócolis coliflor algunos repollos como el corazón de buey como el repollo colorado sea los coles todos escarolas espinacas haba hinojo lechugas varias variedades nabo perejil acá hay otro detalle el perejil lo podés plantar ahora pero si lo plantas en el mes de agosto es mejor vas en el mes de agosto el perejil puede que tengas perejil casi durante todo el año si lo plantas en agosto es solamente ir cortándolo no dejándolo a que se vaya muy alto a florecer lo vas cortando siempre y vas a tener siempre perejil también podés plantar puerro rabanito remolacha y zanahorias voy a dar algunos detalles de algunas flores que podés plantar también porque muchos asociamos flores a la época de primavera pero también en esta época podemos plantar algo de flores como la lelí por ejemplo la arvejilla de olor se puede plantar la caléndula a mí mucho la caléndula no me gusta la recomiendan para los polinizadores y les soy honesto creo que debe ser una de las flores que menos polinizadores atrapan no es muy aceptada si no hay otra cosa vienen pero no es tan aceptada como realmente a veces se cree bueno dije caléndula claveles y clavelinas también se pueden el conejito lo podés plantar el crisantemo lino muchos yo lo uso al lino si al lino para floración vos plantas lino y después vas a tener unas flores celestes hermosas violetas y valeriana también podés plantar algo de bulbos las de bulbos como por ejemplo las fresias las anémonas los narcisos los tulipanes nombro algunas como para tener o sea que no tenemos mucha variedad pero tenemos variedades de flores en esta época así que hemisferio sur a plantar todos tenemos que plantar vamos con el hemisferio norte que hay si ellos están finalizando el invierno comenzando la primavera así que tienen para plantar muchísimo más que nosotros mucho acá eso ya la selga pueden plantar cualquiera la blanca penca blanca o penca verde la que le guste achicoria albahaca apio arvejas berenjena berro borraja cardos cebollas cibulet coles todos escarolas espinacas haba hinojos lechugas muchas variedades maíz para comer unos ricos choclos atención unos ricos choclos en el hemisferio norte melones nabos orégano pepino perejil la mejor época de plantar el perejil para el hemisferio norte es ahora en finales de febrero pimientos porotos rabanitos remolacha rúcula sandía tomate zanahorias y zapallo todas las cucurbitáceas las pueden plantar en el hemisferio norte florales ni voy a nombrar porque creo que en esta época pueden plantar todas o sea la mayoría están entrando van a entrar ahora la primavera así que tienen para plantar todas las florales y en bulbos y pulvos tienen menos que hoy nosotros son hombre algunas de bulbos ustedes en el hemisferio norte pueden plantar talias gladiolos no sé no se me ocurre otra algunas otras puede haber pero bueno no se me ocurre otra creo que más o menos dije todas y un consejito si estás empezando en el huerto como muchos me comentan en el canal que son nuevos que están empezando no plantes todo lo que te dije ni te imagines tener un huerto impresionante planta una dos variedades tres variedades máximo después año tras año o semestre tras semestre que van cambiando los ciclos de las plantas empezás a experimentar con otras porque me he encontrado con algunos que me comentan tengo para plantar me nombran hasta diez variedades y después me dicen que tienen seis macetas entonces no no planta una lechuga planta algo simple empezá con cosas que no vas a tener es muy difícil que vayas a tener una enfermedad por ejemplo si vos plantas solo lechuga o alguna zanahoria aunque yo para el principiante la zanahoria a pesar de que es fácil no la recomiendo mucho porque una lechuga es de un ciclo de 45 a 60 días las más lenta en cambio la zanahoria es de 90 120 130 días entonces si vos sos principiante no empiece con plantas de ciclos largo porque qué es lo que pasa y es cansador entonces primero empezás con las de ciclos cortos yo siempre recomiendo el rabanito la rúcula pues la rúcula es fácil o sea la tiras nace súper rápido y en 25 días estás comiendo unas rúculas chiquitas así que son riquísimas o sea planta de estas cosas después sí porque ya vas a estar canchero en tener rúcula en tener rabanito en tener lechuga y no te me vas a aburrir en esperar las remolachas por ejemplo que son de ciclo más largo o las zanahorias o los repollos claro o sea si vos te vas a iniciar y me plantas un repollo así sea uno solo y te vas a cansar de mirarlo porque tiene un ciclo de 150 días mínimo y te vas a cansar no no empieces con esos simples consejitos y no dejen de hacerme comentarios de preguntarme cosas en el canal a veces estoy atrasadísimo hasta 10 12 días pero siempre voy a tratar de contestar y el que quiera dejarme un saludo lo mismo porque le voy a poner un corazoncito igualmente voy a leer su mensaje pero todo aquel que me haga una pregunta específica en lo que al menos yo pueda ayudar lo voy a hacer así que bueno espero que les haya gustado este vídeo si les gustó denme un like suscríbanse al canal así esta familia va creciendo si quieren compartir este vídeo háganlo entonces vamos siendo una familia cada vez más grande y podemos compartir mucho más cosas así que nos vemos en próximos vídeos chau chau